La medicina es un pedido, la medicina de los recursos blancos en la salud, la medicina es un pedido de sangre, un daño progresivo en la misma, en la ósea bonita y lloré además de las alteraciones internas y el nivel de la medicina es muy alto, se produce la caída de la medicina. La estructura del átomo, la estructura del átomo, deja de estar renegándome, la estructura del átomo, júrate. El primer físico en establecer una teoría atómica fue el inglés John Dalton, que ya lo sé, ya no me señalé. No importa. Sigue. En 1776 hasta 1844, que descubrió la forma científica de la constitución de la materia Dalton, también pensaba que los átomos eran una esfera hipotales y partículas en su desechable, ya sé, ya... No te estoy diciendo a ti. Sigue. Ya, y no me estoy diciendo. Sin partículas interiores en el siglo XX, la teoría de Dalton fue desechada al desalimarse que el átomo es divisible. El átomo está formado por los señores de parte... ...símbolo de la atómica o parte central A y se busca la mayor parte del átomo. La parte del átomo es que la nuclea de la parte más en el mundo del átomo. Y mientras lo cuesta, a su vez, son las partículas pequeñas y más llamadas partículas subatómicas. Existen los cuáles. No te sube. Bueno, protones se caracterizan por estar en el núcleo del átomo, tienen carga eléctrica positiva, simboliza masiva y demás, su masa significativa. Protones se caracterizan por, se ubican en el núcleo del átomo, no tiene carga eléctrica, simboliza masiva y tiene su masa similar a la de los protones. Su tarea es mantener funcionados las personas en el núcleo del átomo, se caracterizan porque se encuentran en la corteza de la atmósfera alrededor del núcleo a la gran velocidad, su carga eléctrica es negativa, simboliza masiva y desplazan la masa de los átomo, la comparación con el átomo del átomo. Yo no sé que habrás estudiado o que cosa habrás leído, que no se te entiende nada, y segundo, estás leyendo como ella, así, para agarrar y para decir ya leí, o para agarrar y hacer como que estás leyendo. Eso es un defecto, yo agarro y te pregunto.